Bueno, ya está todo listo, el pueblo se ha preparado para en el día de mañana quedarse tranquilito en su casa, dándole un apoyo rotundo, pero a la vez diciéndole a las autoridades que hay que resolver los problemas que están planteados, que cada una de esas demandas son necesarias para el desarrollo de este pueblo. En ese sentido, esperamos que las autoridades jueguen su papel, que no repriman y que permitan que este pueblo ejerza ese derecho que está establecido en la Constitución, de exigir mejores condiciones de vida, de irse al paro laboral para que pueda pasar todo tranquilo, todo en paz. El dirigente popular también se refirió al no apoyo del movimiento bolgario por parte del sector comercio. Ellos, hay muchos de ellos que nunca están de acuerdo con la huelga, hay otros que sí, nosotros respetamos la posición institucional, individual de cada quien. Sí, en San Francisco de Macorís mañana habrá huelga y la gran mayoría, diríamos nosotros, del comercio, estamos seguros, porque así nos lo han manifestado, que van a apoyar el movimiento bolgario. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.